Bienvenidos a Paulina Cocina, vamos a hacer una rosca de Pascua. Así te la tiré, directo, rosca de Pascua, vamos ya a ver la receta, no tengo nada para explicar, rosca de Pascua. Bien amiguinas, vamos a comenzar este recetón de rosca de Pascua que es impresionante. Lo primero que vamos a hacer es nuestra esponja de levadura. Tenemos 25 gramos de levadura fresca y la vamos a mezclar con el agüita tibia, media cucharadita de azúcar y dos cucharadas de harina que sacamos de la cantidad de harina que tenemos para toda la rosca. No se hagan problemas por las cantidades porque al final como siempre les dejo una placa con todos, todos, todos los ingredientes. Lo que estoy haciendo ahora es mezclar hasta que la levadura se disuelva bien y quede todo súper integrado. Ven, sí, ahí está. Y ahora lo que hacemos es tapar con amor y un repasador y lo vamos a llevar a un lugar libre de corrientes de aire, tibiecito, calentito, pero no caliente. Por ejemplo, adentro de un horno apagado, adentro del microondas, hasta que esto duplique su volumen. Seguido, miren lo que vamos a hacer. Tenemos acá nuestra manteca pomada y nuestro azúcar impalpable. Vamos a batir hasta que esto se integre. Dale, que te dale, que te dale, que te dale. Ahí está. Está bien integradito y lo vamos a reservar. Por otro lado tenemos acá nuestra harina. Huequito en medio. La cucharadita de sal. Vamos a ponerle los huevos. Uno, dos y tres. La esencia de vainilla. Rayadura. A mí me gusta bastante. Rayadura de un limón. Ahí está. Y también rayadura de naranja. Bien. Y ahora le vamos a poner nuestra esponja de levadura. Miren lo gordotona que está. Ahí está. Metemos manopla y dale, que te dale. Vamos desde el centro hacia los bordes agarrando de a poquito, de a poquito, cada vez más harina. Les pido, por favor, que me dejen un like porque es la primera vez que me acuerdo de sacarme los anillos antes de amasar. Por favor, algo está cambiando en mi vida, evidentemente. Así que les pido un like, una manito arriba, por haberme convertido en una mujer responsable. Bien. Miren como lo tenemos ahí. Y ahora le vamos a poner la mezcla que habíamos hecho de manteca con el azúcar impalpable. Ahí está. Lo vamos mezclando. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a amasar, a pasar a la mesada. Mientras lo hago, les cuento que todo esto lo pueden hacer directamente en la mesada. Lo que pasa, chicos, es que yo hago un quilombo cuando hago eso directamente en la mesada. Así que me manejo de esta manera. Primero bol y cuando está todo unido, lo paso a la mesada. Solo un poquito de harina arriba de la mesada. No agreguen harina. Además, esto es súper importante porque si no, la rosca les va a quedar seca. Vamos a amasar unos 10-15 minutos. Tomen el tiempo. No se crean que ya está. 10-15 minutos más amasado, mejor. Miren lo linda que se va poniendo. Le vamos dando unos golpecitos a la masa. Internamente, vos, mi amor, pensá en quien quieras. Así te lo digo. No te juzgamos acá. Bien. Miren esta masa. Está preciosa. Vuelve a su bol, la tapamos de nuevo y la vamos a llevar a levar. ¿Cuánto tiempo la vamos a dejar levando? Entre una hora y una hora y media, chicos. Esta masa tiene que levar mucho tiempo porque no solamente tiene harina y levadura, sino que tiene huevos, tiene manteca, tiene de todo. Entonces, tarda más tiempo. Dejenla entre hora, hora y media levando hasta que duplique su volumen. Mientras tenemos ahí la cosa levando. ¿Qué dice levando? Se dice leudando. Yo escucho a los cocineros que lo dicen de las dos formas. Yo digo levando. Por ahí es levenanclas. No pasa nada. Si pasa, malísimo. ¿Qué les tengo que decir? Si les gustan las recetas, porfa, suscríbanse al canal. Acá abajo hay un botoncito. Pilín, pilín. Una campanita. Toca la campanita. Entonces, para no perderse ninguna receta, los va a notificar. Les va a decir. Paulina, Paulina. Toca la campanita. Cuando yo subo un video suena una alarma en el barrio. Paulina, subí un video. Preguntita para los comentarios. Tengo ganas de hacer alguna receta de pan. Hay varias en el canal. Después les voy a recomendar. Entonces, me gustaría que me dejen, si quieren aprender algún pan en especial. Tipo, hace brioche. Hace este. Hace el otro. Queremos un pan fácil. Queremos así. Queremos asá. Me lo dejan en los comentarios. Por favor, les cuento los panes que tenemos. Pan sin amasado, que es ideal para principiantes. Pan integral. Y pan de molde. Esos tres ya los tenemos. Después les dejo el link. Pero me dejan en los comentarios, porfa. Si quieren que haga alguno en especial. Así me voy enterando de que es lo que quieren. Seguimos con la rosca. La rosca. La rosca. La rosca. De Paco. Hemos vuelto. Miren esta. Qué maravillosa. Qué linda está. Una hora y media la deje elevando, eh. Vamos a ponerla en la mesada. Siempre con cuidado. Con cariño. A las masas se las trata mal durante el amasado. Y se las trata muy bien una vez que se pusieron gorditas. Mucho cariño. Ahí la tenemos en la mesada. Y la amasamos un poquitito más. Un poquitito no más. Es para desgasificarla. Vamos a hacer un nuevo bollito. Miren. Ahí. Redondito. Redondito. Y ahora le vamos a hacer el agujero a nuestra rosca. Miren como se hace tradicionalmente. ¿Ven este codini? Bueno. Lo enharinamos. Y le damos. Así hacemos el agujerito en la rosca. La rosca de Paco. Una vez que tenemos nuestro agujerito hecho, empezamos a trabajarlo con la mano y abrir cada vez más nuestra rosca. Ahí está. Si ustedes la quisieran perfecta, miden bien el centro. A mí, en este caso, no me interesa. A mí me gusta que salga así como toda medio artesanal. No tengo ningún problema, pero si son un poquito toc, miden el centro y hacen el agujerito bien en el centro. Una vez que la tenemos así, bien con un agujero gigantón, gigantón, que no se hagan problema, que se va a recontraachicar. La vamos a poner en una fuente enmantecada y enharinada. De esta cantidad pueden salir dos roscas pequeñas o una rosca gigantona, mutante, como la que yo voy a hacer, ya la van a ver. Bien. Tenemos la rosca ahí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle algo en el centro, porque si no, esto va a elevar y nuestro agujero va a desaparecer y se nos va a convertir en un pan. Y vamos a estar tristes, vamos a llorar y la Pascua no va a tener su propósito. ¿Qué le ponemos? En mi caso le estoy poniendo un aro con un cuchuflo así, que le hice yo con papel aluminio, para hacerlo un poquito más alto, porque mi aro era bajito. Pero pueden ponerle tranquilamente una lata. Cualquier cosa que se pueda meter al horno que conserve ese agujero del medio, le ponen un poquito de manteca alrededor para que no se pegue y ya está. A la rosca, así como está, vamos a pincelarla con un poquito de huevo para que no se seque. Un poquito no más. Tengo acá una yema con un chorrito de agua, lo batí y pincelamos así bien con eso. Ahora sí, la llevamos de nuevo a su nidito de amor, a elevar, a ponerse bien bonita para después ir al horno. Más o menos unos 40 minutos más. La rosca de Paco. Bien, volvimos. Miren qué gigantona que está, debería haber usado un molde más grande. No importa o bien este detalle, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora antes de mandarla al horno? La vamos a decorar. Tengo acá crema pastelera. Hace un par de días les enseñé un archi recontra recetón de crema pastelera que sale siempre espectacular. Que se hace en 4 o 5 minutos en el microondas, que es la gloria. Les dejo acá el video para que aprendan a hacer esa crema pastelera porque es espectacular. La tengo acá en algo que me cuesta mucho y me da muchísima vergüenza decirle manga. ¿Se acuerdan en otros videos que yo dije, ay, me olvidé de comprar mangas descartables? Bueno, sigo olvidándome de comprar mangas descartables. Lo tomo con alambre. Le puse una bolsita. Nada. Chicos, no puedo hacer todo bien. Así les digo. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos haciendo estos cuchufletes así o como a ustedes les guste. Yo lo hago así. Si queda medio feón así, no se hagan problema porque después en el horno todo toma forma. No se hagan ningún problema. Como ven, no tengo la destreza con la manga, pero me las arreglo. No pasa nada, chicos. Van a ver que la rosca va a quedar bien. Por eso tengo un programa de cocina y no de decoración de tortas. Cada uno a lo suyo. Ahí va. Mientras voy haciendo esto, les voy contando que la receta base de esto, no todo, pero la receta base la saqué de los chicos de recetasargentinas.net, que son amigos y que es una página que tiene recetas re lindas y re fiables. Así que en la casilla de comentarios les dejo un link por si los quieren visitar. Les mando un besito. Ok. Ya tenemos ahí la pastelera puesta. ¿Qué vamos a hacer ahora? La pincelamos con un poquito de huevo para que nos quede bien brillante. Ahí está. Esto suele llevar como una cereza y no sé qué otra. No me gusta. Así les digo. No me gusta. No me pongan esas cosas que después uno la agarra con la mano y la pone al costado. O sea, no. Miren lo que voy a hacer. Les va a encantar. Dos cucharadas de azúcar común. Una cucharadita chiquitita de agua. Mezclamos bien, 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 bien. Ahí está. Y se lo vamos poniendo esto así a la rosca. Esto es muy típico de la rosca de reyes española. Este azúcar no se carameliza. Queda así blanquita, crocante, divina. Ya van a ver cuando sale. Y ahí la tenemos. Nuestra rosca mutante. Como les digo, existen también moldes para rosca. Para que les quede así perfecta, perfecta, perfecta. A mí no me gusta así. A mí me gusta que tenga el agujero pero que después esté medio rústica por los costados. Realmente me gusta así. Ahí la tenemos divinísima. La vamos a llevar al horno precalentado. 180 grados. Entre 30 y 40 minutos. Hasta que esté morena, doradita, preciosa por arriba. No sé si están listos para lo que van a ver. Les digo la verdad. No sé. Creo que tienen que cerrar el video e irse porque esto es una maravilla. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta rosca. Miren qué lindo. ¿Se acuerdan que les dije que se iba a poner linda la crema pastelera? Miren ahí toda aplastadonga. Qué linda. Miren el azúcar que no se caramelizó como les dije. Blanquita. Qué bonita rosca. Qué económica. Qué rica. Ahora les voy a mostrar cómo está por dentro porque la verdad de la milanesa es esa. Te puede quedar muy linda por afuera pero por ahí por adentro es un masacote. Así que ahora la vamos a ver. Ahí va. Corta. Ah, no, 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 no. No, es perfecta. Miren esto. Miren esta miga. Miren qué cosa tan hermosa. Viva la Pascua de Resurrección. La Patria. Todo. Viva la rosca, chicos. Viva la rosca queda mal. Qué lindo. Miren esto. Me voy a quedar toda la tarde mirando esta rosca. Me voy a quedar mirando esta miga. Va a llegar mi marido y yo voy a estar... ¿Qué te pasa? Nada. Estoy mirando la miga de la rosca que hice. Miren esto. Qué maravilla, chicos. Qué maravilla. Espero que les haya gustado. Ah, no es Pascua hoy, por supuesto. Me la voy a tomar con mate. Y en Pascua también me la tomo con mate. Ay, increíble. Estoy muy, muy, muy feliz. Qué maravilla de recetas. ¿Vieron lo que era? ¿Vieron lo que era? Una maravilla de receta la rosca. Muchachos, yo te resucito para comer esa rosca. Una maravilla. Receta recomendada. Como les dije, les voy a dejar acá la lista de reproducción con pancitos, con cositas, con tiquitiqui, con cositas de masa que les van a encantar. Vean la receta del pan sin masado. El video no es recontra bueno. No es mi video favorito. Pero la receta, les digo que estoy a punto de volver a filmarla porque me gusta muchísimo. Esa receta sale siempre bien. Si nunca hicieron pan, hagan ese pan. He dicho. ¿Qué más les digo? Compartan este video con sus amigos si se copan con la vida. Y conmigo no. De verdad, si lo comparten me ayuda un montonazo. Así que si lo quieren compartir en sus redes sociales así. Ay, miren este video. No sé qué. Nada. Me encanta. Les agradezco un montón. Síganme en mis otras redes que se las dejo por aquí. Ay, qué maravilla. La tecnología. Síganme en Instagram que subo cositas y así. Recetitas y cosas que voy haciendo en el día a día. Y ya está chicos. Yo miro un machete. ¿Vieron? Hago siempre lo mismo. Yo tengo como una estructurita de lo que voy. No de lo que digo. Pero sí de la... Bueno, ahora voy a decir... Voy a recomendar una receta, ¿sí? Y los programas son siempre iguales. Pero yo si no tengo el machete de algo me olvido. Siempre. Este, por ejemplo, es el momento en el que yo les cuento cosas que a ustedes no les interesan para nada. Y se me van del video. Así que damos por terminado. Nuestra receta de rosca de pascua fue definitivamente un acierto. Un recetón, recetaza. Háganla en sus casas. Mándenme fotos a mis redes sociales. Y ya está. Me despido porque... ¡Chamulleti! Te hablo mucho sin sentido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!